¡Ele sabe! ¡Ele sabe! Toma Eima que me grabe a mi Eima grabe a mi, ven Ahí entonces que hay que grabarme a mi ¿Los delfines como van? ¿Los delfines como van? ¿Los delfines como van? ¿Los delfines? ¿Los delfines como van? ¡Los delfines como van! ¡Ele sabe! ¡Tres videos los voy a hacer!